Música Y empezamos con nuestra habitual ronda del 9-11, pero esta vez en Orán. Música Buenas noches, soy Cabo Palma Alejandro. Bueno, esta noche vamos a salir a verificar algunos incidentes junto a la gente de Tribuna Urbana. Sería el móvil 1067, chofer Cabo Fernández, Claudio y el refuerzo Mauro Salinas. Música En este momento nos estamos desplazando a Barrio 25 de Mayo, pasaje Los Olivos. Hay aparentemente menores en riesgo. Música 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 ¡Gracias!